Bueno, si quieren ver algo complicado, aquí parece hasta como circuitos de computadora, ¿no? Se lo quieren ver morbosamente, pero como que esto, digamos a la conclusión, como que iba un cable ahí, un tipo de cableado, como cuando quieres meter un cable en la pared, pero en este caso sin tubería, o la tubería iba ahí, entraba por los agujeritos y luego se venía para acá. Es todo un sistema, y esto no sé qué contenía, pero si se fijan, está muy complejo y tiene todo un sistema de que un cableado o algo entraba en los agujeritos, venía por el otro lado, venía por acá, venía por acá, y bueno, este tipo de barras se parecen a las piedras que están en la entrada de la Cámara del Rey de la Gran Piramida en Egipto. Se los consto porque yo fui y lo vi. Es como tipo rieles de piedra que algo sube y baja o algo se desliza. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de tecnología ancestral en una estructura de piedra antediluviana atribuida normalmente a los incas de ensamblaje perfecto de piedras, y seguimos documentándolos para que vengan a un próximo viaje a ver todos estos testimonios, pero con una visión diferente a la historia. Este es lo que es parte de la iglesia, de todo esto que perteneció y pertenece a la iglesia, y ya está el otro lugar donde estábamos hace rato, que es parte de lo megalítico que lo agarró la iglesia, porque era templo, entre comillas, templo, de los incas, y pues malamente para una conquista lo destruyeron mucho. Si se digan, hay daños por dinamita y por destino.